¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a mi canal, yo soy Charly. El día de hoy visitamos una playa, un puerto muy peculiar aquí en el estado de Guerrero, Extapan Cihuatanejo. Vamos allá, vamos a la playa, ¿me acompañan? Vengan. En este momento nos estamos dirigiendo hacia el Malecón, en esta calle que estamos transitando, es como una de las principales, pues encontramos diferentes tiendas, donde nos venden lo típico de una costa, shorts, chanclas, ropa, bueno, traje de baños. Justo aquí enfrente de mí tengo un letrero que dice, Playa, la ropa y museo arqueológico. Justo es el letrero que está ahí. Vamos a ir a conocer entonces esa playa, y si tenemos chances, pues conocemos el museo. Miren, algo muy normal en las playas, pues es que te empiezan a ofrecer los tours a diferentes playas, o a diferentes, pues sí, más que nada a playas. Y eso es lo que nos hemos estado encontrando en este pedacito, y creo que ya estamos llegando al malecón, y vean, hemos llegado aquí. Esto quiero pensar que es el malecón. Miren, sí me encontré el museo arqueológico de la Costa Grande, así está. Es de que exhibición de 485 piezas. Aquí, como pueden ver, hay gente trabajando, supongo que está en remodelación. Miren, aquí en el malecón caminando, nos encontramos diferentes chocitas en donde pueden comer. Y de este lado también encontramos un restaurante. Miren, la zona que están viendo justo atrás de mí. Acabo de ver que hay restaurantes también, y sigo repitiendo esto. Muchos negocios en donde te venden, pues, los recuerditos, y los traje de baño. Ahorita precisamente me dirijo a donde están las letras. Aquí en el malecón me encuentro con diferentes esculturas de este tipo de material. La verdad, desconozco si tienen alguna historia. Pero ya estoy llegando a las famosísimas letras, en donde la fotografía no puede faltar. Ahí están. Al parecer también como que hay un pequeño muelle ahí. Ahí vamos a tomar unas fotos bien chingonas. Nos encontramos ya aquí en el puertecito. Aquí a mis espaldas tengo, pues, una zona muy chida para tomarnos unas fotografías. Y me he estado dando cuenta que nos ofrecen como que un tour aquí en lo que es el malecón de Ciguatanejo. Para conocer un poco de la historia de este lado. Ah, miren, aquí tenemos que dice que es un muelle. El muelle de Ciguatanejo de Azueta. ¿Cuál fue inaugurado por el gobierno de Guerrero? Fue inaugurado el mes de abril del 2020. Justo cuando estábamos en la pandemia. Hay que pasar. En este pequeño muelle, por lo que yo estoy observando, te venden como, repito, como un tour. Y pues aquí, a mi costado, están todas las lanchas. Ahí creo que te llevan a lo que es la playa La Ropa, que les mencioné al inicio. Y playa Las Gatas, si no me equivoco. Playa Las Gatas, algo así. Y también te venden como un tour, repito. Y pues ya te vas así en la embarcación. El tour nos dijeron que dura alrededor de media hora. Pues vamos a ver, vamos a tomarlo para vivir la experiencia, ¿no? Miren acá, acá con nuestra amiga con la que vamos a tomar este pequeño tour. Nos acaba de dar un tip bien chingón. Le pregunté si podríamos pasar aquí en el malecón con bebidas. Y nos dijo que sí, pero que no fueran de vidrio. O sea, cervezas, pero no de vidrio. Y un six porque te la hacen de jamón, te la hacen de pedos. Así como tal, te la hacen de jamón. Más que nada, te checan la seguridad ahí. Y solamente te permiten pasar, pues, dos cervezas por personas. Este es un tip que, a lo mejor, podría ser algo inservible. O podría ser de mucha utilidad para cuando alguien venga por acá. Y lo tome en cuenta, claro. Dicho y hecho, hemos tomado este tour. Aquí tengo la tarjetita de nuestros amigos. Si ustedes llegan a venir un día por acá, ya está en la pantalla. Son deportes acuáticos Ailet, Cruz Divina. En esta ocasión, pues, la lancha es prácticamente para nosotros que venimos tres. Aunque también pregunté que cuál era la diferencia de los que venden ahí en el puerto. Ya que hay unos de 100 pesos. Pero es la lancha, pues, prácticamente como lo que vemos en Acapulco. Van unas 10, 15 o dependiendo de cuántas personas le lleguen a caber. En lo que... En lo extenso de la lancha, perdón. Aquí nuestro amigo, nuestro guía, que es este señor que viene acá. Nos viene contando un poco de la historia. Nos dice que esa de ahí es Playa Madera. Playa Madera, ¿verdad? Playa Madera es una de las zonas, o es la zona hotelera antes de que existiera como tal Estapan, Ciguatanejo. Por lo tanto, en el hotel que estamos pasando, acá nuestro guía nos acaba de decir que es de, pues, la famosa actriz Salma Hayer. Claro, la gente que yo le creo nos acaba de decir que la noche en este hotel, para pasar una noche ahí, es de $1,200 dólares. Miren, ahora estamos pasando justo en Playa La Ropa. Esta es la playa donde yo vi el letrero cuando íbamos rumbo al malecón. Justo es la que estamos viendo de ese lado. Alguien nos acaba de decir que tiene, pues, varias actividades, como es el paseo en La Banana. También tiene el paracaídas, el parachute. Ahí se alcanza a ver, bueno, en la cámara del teléfono, pues, no es tan visible, pero ahí se ve el puntito negro, ¿vale? Hemos llegado a una de las playas más famosas de aquí, Playa Las Gatas. Nos dirigimos justo para allá, se ve que está chido, la verdad. ¡Uh, la la! Paso a decir la llegada de Playa Las Gatas. Hay gente, la verdad, hay gente. Yo pensé que no íbamos a encontrar muchísima gente, pero... Pues, pues, sí, hay una gran abundancia de gente, ¿eh? Encontramos, pues, repito, esto lo he estado diciendo durante todo el video. Negocios donde venden salvavidas, ropa interior, chanclas. Y bueno, amigos, pues, esto fue Playa Las Gatas. Miren, el pedazo que recorrimos de este lado es como que la zona donde están los restaurancitos. Por ahí comimos también en una pequeña chocita. Y más para acá, pues, están las palmeras. De este lado, pues, ya se acaban los negocios. Prácticamente ahí se acaban los negocios. Y encontramos las palmeritas, miren. Está chido, la verdad. Las palmeritas como para venir a tomarte la foto y todo esto. Ya estoy viendo que más gente se va como que de ese lado. Y veo que allá también hay gente. Ahorita vemos si vamos para allá. Sí, decidimos caminar un poquito más para acá adelante. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, allá, es como un pequeño mirador. Miren, ya vamos llegando aquí a la zona del mirador que les digo. Bueno, sí, pues, la zona está chida para tomarse las fotos. Aquí tenemos el oleaje, es un poco más intenso. Vean allá esas olas que se forman. Están, están grandes, están gigantescas. Chequen, estoy al momento de irnos. El caos. Ahí con toda la gente que se está amontonando desesperada. Desde acá se escucha hasta los abucheos. Por esperar su embarcación. Que nosotros vamos a tener que esperar. Nuestra embarcación se llama Mi Primer Amor. Ahora que nos movimos a la zona de Ixtapan. Nos encontramos con el cocodrilario. Pensé que tenía algún costo, pero no. Es esta pequeña zona. Y son las fotos que ustedes están viendo. El acceso es totalmente libre. Chequen, también encontramos iguanas. Encontramos tortugas, pero no son visibles a la cámara de mi celular. Ahí están, asoleándose. Quisiera estar así, pero en la playa. Vean, fue el cocodrilo más cercano al que pudimos ver. Este carnal echando la hueva también. Miren, aquí en Ixtapan nos movimos a lo que es una playa llamada Playa Linda. Ahora en nuestro ingreso encontramos todos estos negocios de comida. Y más adentro también encontramos estacionamiento, vean. Aquí en Playa Linda, por lo que les vengo contando de que puedes encontrar estacionamientos. Zonas en donde comer y el cocodrilario que encontramos. Ahora nos dirigimos, pues, a un muellecito en donde salen también embarcaciones. Chequen toda la zona en donde vamos. Tenemos, pues, zonas en donde hay como mucha roca. De este lado es lo primero que nosotros, pues, vimos, donde nos aventuramos. Pero de este lado, como ustedes están viendo, es la zona en donde está prácticamente concentrado todo el turismo. Encontramos la banana, lo que es el parachute. ¡Ay, güey! Miren, es aquí donde, les digo, la playa donde se concentra el turismo. Porque tenemos dos zonas, que es esta y la de acá, miren. Esta zona de acá, pero está un poco vacía. De hecho, aquí, pues, está el estacionamiento. Ahí se puede ver. Y, pues, ya se va asomando un poco el otro extremo de la playa. No hay mucha gente de ese lado. Pero acá, pues, ya es en donde se centra la mayoría del turismo. Esto está chido. Ahorita nos vamos a meter un poquito por ahí. El estacionamiento aquí en Playa Linda sí es extenso. Lo traemos aquí a mi lado derecho. Y la verdad sí está extenso. La verdad desconozco cómo sea en temporadas altas. Pero, pues, nosotros lo tenemos en el mes de mayo. Y, pues, así es como se ve. Vean, y muchas tiendas, pues, donde encontramos los recuerditos. Algo chido que nos encontramos es que encontramos, pues, baños públicos. Eso está chido, ¿eh? Mira, ya se va. Chéquense esto. Ahorita que andamos aquí caminando en la playa, nos damos cuenta que... Bueno, este es un detalle que nosotros tomamos. Por ejemplo, hemos ido a Acapulco y la arena allá, pues, es un poco más... Como más gruesa, más... Sí, más gruesa y aquí es más delgadita, vean. Chequen, por ahí encontramos a banda jugando voleibol, niños corriendo. Este, la banana. Repito, encontramos por ahí la banana. Y muchas chocitas igual de ese lado. Podemos ver que hay chocitas como de... Pues, de comida, ¿no? Es como lo que... Lo más tradicional que encontramos a las orillas de la playa. Comida, zonas de bebida. Bueno, amigos, pues, eso ha sido todo en este pequeño video aquí en Extapan, Cicuantanejo. Espero que les haya gustado. Yo me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. ¿En qué lugar de México? La letra, no lo sé. Chayito, yo fui Charly. Suscríbanse al canal o sigan la página. Bye, bye. Chayito, yo fui Charly.